Bien, ahí está el agente de la usina y por supuesto nosotros tenemos que hablar del Plaza Hotel que siempre nos trae riquísimos desayunos. Primero presentamos Rodolfo a quienes nos acompañan y ahora hablamos del rico desayuno del Plaza. Cómo no, vamos a presentar al comisario mayor Pablo Iriar, se trata del jefe departamental de... bueno, de la departamental Tandil, que abarca Tandil, Ayacucho, Rauch y Benito Juárez y también está el jefe distrital, es decir, la máxima autoridad policial aquí del partido de Tandil como es el caso del comisario Carlos Llanes. Ante todo, bienvenidos a Tandil Despierta, bienvenidos al desayuno. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. A ustedes les doy la bruce. Gracias por venir. Bueno, presentamos este rico desayuno que acá ya lo han estado elogiando fuera de micrófono con cosas riquísimas. Hay tostadas, pan blanco, pan negro, la infaltable ensalada de fruta que es tan rica la que hacen ahí en el Plaza. Exactamente, sí señor. Muy casera. Muy casera. Con todas las frutas que, bueno, le dan un toque muy particular con la calidad que solamente el Plaza le puede poner. Efectivamente, cosa que agradecemos mucho. La verdad que espectacular. Así que vayan ustedes también a compartir el desayuno en el Plaza. Acuérdense que en el Plaza van a encontrar un muy buen almuerzo, una muy buena cena. En Pinto 438, Pinto 438, teléfono 442-7180 por si quieren reservar. Hay un salón también disponible para mayor privacidad que puede servir para ir a comer o para eventos. Claro, un encuentro, por ejemplo, cumpleaños. Claro. ¿Por qué no celebrarlo en el Plaza? Son, no sé, decís, 10 personas. Listo. 8, 10, 12, la capacidad es hasta 30 personas. Pero un salón aparte que vos vas a tener la privacidad que quieras tener. Exactamente, un lugar realmente muy cálido y que los tandilenses podemos utilizar también con todas las instalaciones que tiene el Plaza que son realmente de primera. Un saludo grande para toda la gente del Plaza Hotel. Señores, como lo decíamos, el comisario mayor Pablo Iriar, jefe departamental de policía, el comisario Carlos Yañez, jefe distrital. Gracias por estar acá. Ya que están, digo, más allá de hablar de los temas de coyuntura, no hace tanto tiempo que están al frente de sus respectivas áreas, cuéntanos un poquito de dónde son oriundos, Pablo, de dónde viene. Bueno, lo mismo, Carlos. Bueno, yo vengo de... nací en Lobería, en una ciudad cerca de acá. Sí, sí. Desde muy chico, mi papá fue administrador de una estancia de pedir a la ola ahí, en el lugar. Después, por problemas de trabajo, pasamos a Tapalqué, o sea que en realidad soy más de Tapalqué que de Lobería. Ajá. La niñez fue ahí de Tapalqué. Y a los cuatro años me fui a Tapalqué y estuve hasta los 18 que me fui a la escuela de Bucetich. Correcto, así que casi toda la niñez y adolescencia por allí, exactamente. Bien, y después en la escuela de policía, uno de los primeros destinos que tuvo cuando regresó fue a Tandil. El primer destino que tuve fue Tandil I, en el año 98, después pasé a Tandil II, y posteriormente, acá en Tandil, hay infantería que recién se había creado. Pasé como segundo jefe de infantería, año 99-2000, más o menos. O sea que ya a Tandil lo conocía bastante. Sí, bueno, pero también ha crecido muchísimo, desde hace 20 años a la fecha, creció mucho. Sí, sí, te conocía y conozco también los comisarios que están, algunos de los comisarios que están acá, otros que he trasladado a ciudades vecinas, pero sí, la mayoría los conocía, sí. Correcto. ¿Y el comisario Carlos Yañez? Gran parte de la carrera acá en Tandil. Gran parte, claro. Bueno, yo nací, casi Tandil. Exacto. En realidad soy nacido en 25 de mayo, pero vine a los 5 años a Tandil y acá hice mi primario en la escuela 1, secundario en la gloriosa escuela Granja. Y bueno, y después hice la Colimba en el año 92, acá en Tandil. Y bueno, después a la Bucetiche, a estudiarme, ¿cierto? Correcto. Primer destino en Ciudadela, en Gran Buenos Aires. Ah, como para romper el hielo. Qué base. Y bueno, y después, gracias a Dios, estuve acá en Tandil, en Vela tuve mucho tiempo, 7 años, fui el que más tiempo estuvo en la historia de Vela. Ajá. Sí, muy lindo, muy lindo lugar, la gente de Vida. Qué bueno. Y bueno, y después volvimos, retornamos de vuelta a Tandil. Correcto. Permanecemos acá. Comisario Mayor, bueno, reiteramos, estamos con el Comisario Mayor Pablo Iriar, jefe departamental de policía, el Comisario Carlos Yañez, jefe distrital. Pablo, ¿con qué situación se encuentra en Tandil respecto al tema de la seguridad? No solamente en la ciudad, sino en el partido en general. Sabemos que su área es más amplia, pero bueno, nos circunscribimos un poquito ahora a Tandil, pero si quiere comentar de la zona, partidos vecinos también. Bueno, cuando llegué, obviamente pedí la estadística que tenía Tandil, no sabía que, no sabía, porque en realidad no la sabía. Por tal motivo, como era, me parecía medianamente alta, comenzamos a hacer operativo, a trabajar en conjunto, nos reunimos con las descentralizadas que hay, que gracias a Dios acá están todas, hay de día en el cotráfico, infantería, caballería, la local trabaja muy bien, bomberos también que tenemos acá, así que nos reunimos todos para trabajar en conjunto, para que no haya mequindade en ningún trabajo que sea a nivel nuestro de policía. A través de la reunión de trabajo, comenzamos a hacer operativos en conjunto, tanto en Tandil como en otras localidades. Y bueno, la problemática, obviamente, como yo le decía, yo estuve en el año 98, ha crecido mucho Tandil, obviamente también el delito ha crecido, pero en la estadística nosotros venimos bien, ni bien entre ellos, tuve cuatro o cinco hechos muy importantes, tuve un homicidio en ocasión de robo, que gracias a Dios también por el trabajo de toda la descentralizada y nuestra se esclareció en el día, así que nosotros venimos bien con el delito, obviamente que hay que trabajar más, también es importantísimo que la gente nos llame, que llame el 101, que lo use el 101, que es gratis. Ahora vamos a profundizar en eso, pero usted dice que encontró una estadística medianamente alta, ¿qué le llamó la atención de eso? Muchos hechos delictivos, comunes, simples, pero muchos hechos, en el menos, la estadística se toma quincenal y mensual, teníamos muchos hechos, la hemos bajado poquito, pero la hemos bajado, y vamos a ir trabajando de la misma forma. Me llama la atención porque por ahí cuando charlamos con gente de protección ciudadana, nos dice, no, estamos en la media de lo que ocurre en ciudades similares a Tandil, digamos. ¿Esto es real o usted dice, no, estamos un poquito arriba y esto hay que bajar? No, yo vengo de una departamental 25 de mayo, la departamental 25 de mayo tenía X cantidad de hechos, yo cuando vine acá tenía un hecho muchísimo más alto, ¿no es cierto?, la estadística. A la estadística que teníamos, nosotros venimos, o sea, los hechos son más o menos iguales y están esclareciendo más hechos que de octubre para abajo, no sé si se entiende, desde que vinimos. Por eso es lo que le digo, se está trabajando en forma conjunta con toda la centralizada, que no sé si se hacía antes o no, pero es mi forma de trabajo, que la implementamos con el segundo jefe departamental y con el jefe de distrito, que el jefe de distrito fue, no sé, sobre los 10, 15 días, fue cambiado frase y lo puse a Carlito de confianza. Correcto, estamos conversando con el comisario mayor, Pablo Iriar, habló de, bueno, trabajar sin mezquindades, lo que muchas veces en la calle se dice la famosa interna policial, eso es realmente muy importante. ¿Cómo trabajan con la justicia también, complementados? Con la justicia bien, nosotros lo que se pide, o sea, las actuaciones que van en la justicia se pide y hay buenas declaraciones tomadas, por eso que les digo que es importante que la gente también nos ayude con el 101, con que vayan, si ven algo, que vayan a declarar, porque en muchos casos hemos tenido hechos que han visto alguna jugadita que se está por ocurrir un hecho y no nos han llamado por miedo, por no tener confianza por ahí. Por involucrarse. Claro, pero después sí se han involucrado, pero después tarde, porque después hay que arrancar de cero, sería importante en el momento, por eso yo lo que digo es que es preferible que llamen 5 o 10 veces, que el móvil vaya 10 veces y que el delito no ocurra, por eso que es importante llamar al 101 o algunas, hay mucho personal policial, la mayoría de los policías de los jefes que yo tengo acá son de acá, así que también es importante tener el teléfono de ellos, avisarles a ellos, avisar a la comisaría o al 101 que es gratis y es rápido el llamado al 101 y inmediatamente los atienden. Correcto. Y en este sentido, bueno, los jefes policiales son de aquí de la ciudad de Tandil, ¿cuál es el criterio con el cual se ha justamente adoptado para definir los titulares de las distintas dependencias de Tandil? ¿Cómo lo definí yo? Sí, sí, ¿con qué criterio, digamos, apuntando? En realidad acá hice un cambio de la primera, porque el jefe de Tidal estaba a cargo de la primera y dejé al segundo jefe de él, lo dejamos ahí a cargo de la comisaría porque conocía la industria de la comisaría de la jurisdicción y en la tercera mandé a Gabriel de Encinas en su comisario que estaba en la primera jefe de turno. Ajá, que ha realizado gran parte de la carrera aquí en Tandil. Sí, también acá estuvo en comisaría de mujer, me pareció lo correcto, también por un personal femenino y el titular de ahí, de esa comisaría, lo mandé a la localidad de Rauch como jefe comunal. El jefe comunal de Rauch es el segundo jefe departamental mío. Correcto. Esos son los cambios que hicimos hasta el momento, de los jefes. Lo involucramos también al comisario Carlos Yañez, jefe distrital. ¿Cómo se van acomodando con la nueva estructura precisamente, sobre todo en este trabajo en conjunto con las distintas dependencias de la policía provincial? ¿Cómo se van acomodando en este tiempo nuevo en el cual están trabajando? Bueno, ya como bien dice el comisario mayor, el subcomisario COP y la subcomisaria Lencina son efectivos que estuvieron trabajando hasta hace muy poco conmigo. Conozco toda su forma y sus ganas de trabajar porque la verdad que están en una jerarquía en la cual ellos buscan trabajar más y más para poder seguir avanzando en la cúpula policial. Así que nosotros lo que buscamos es eso, jóvenes que le pongan todo su esfuerzo para mejorar la seguridad, para incentivar al personal policial. Sí, sí, eso es interesante en ese sentido. El tema del 101, que la verdad que funciona muy bien y ojalá nosotros los cantineses queremos que siga siendo 101 y no 911 que lo atiendan en otro lado. ¿Eso, digamos, continuaría de esa manera? ¿No hay ninguna novedad al respecto? No, yo no tengo novedades. Igualmente, para que quede claro, es otra superintendencia. No depende de seguridad, depende de la superintendencia de radioestación que está en el Ministerio de Seguridad. No depende de nosotros. Queda claro, queda claro. Pero bueno, no decía, funciona muy bien el 101 y más allá, usted decía, de llamar, llamar y llamar cuando hay una, aunque sea una sospecha, con la posibilidad inclusive de poder hacerlo, no es lo más recomendable, pero si alguien no se quiere involucrar, de hacerlo de manera anónima. Sí, 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 en realidad es esa. No es que tiene que dar nombre y apellido. No le van a apuntar el nombre y apellido. Le van a decir que en tal lugar está sucediendo algo o está pasando tal cosa. Por eso que yo le digo, es preferible que vaya el móvil dos o tres veces al lugar o esté cerca del lugar y que no cura el delito. Por eso que es preferible que vaya el móvil y que llamen. Por ejemplo, como yo le decía anteriormente fuera de cámara, el cuento del tío. No solamente en Tandil, ni en la departamental Tandil, ni en todos lados. Yo vengo de otra departamental y tenía muchísimo también. Que llamen el 101 cuando llaman, cuando le dicen que van a pasar a buscar el dinero, cuando tienen a alguien secuestrado. Que llamen el 101 y corroborar eso. Hay que tener un móvil cerca, hay un móvil de civil o un móvil en apoyo al lugar para que no pasen las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Estamos hablando de los famosos cuentos del tío que lamentablemente ha habido muchísimas víctimas en Tandil. Muchos que se conocen y otros que ni siquiera han hecho denuncia. Sí, pero bueno, como le decía recién, es a nivel provincia esto. No es que pasa acá, no, no, es a nivel provincia o será también a nivel nación. Yo le digo que vengo de otra departamental y tenía muchísimos cuentos del tío. Y acá, bueno, también me encontré con lo mismo. Pero por eso sería importantísimo ustedes que están todos los días que llamen el 101, que antes de hacer cualquier gestión, cualquier persona grande, porque siempre se lo hacen mayormente las personas grandes, que llamen el 101, que le ocurrió tal cosa, que la llamó tal persona, e ir hasta el domicilio, acercarnos a nosotros, el móvil policial, o cualquiera de civil, para que no vean el móvil, a veces podemos capturarlo de momento y chequear lo que está pasando, ¿no es cierto? Correcto, y hay que destacar que a nivel provincia de Buenos Aires, distintas bandas han caído precisamente por esa participación de la gente y de dar aviso a la policía. Exacto, por eso sería muy inconveniente que la gente llame. Sí, sí. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Porque uno de los temas que yo siempre le planteo a los jefes departamentales y distritales también cuando llegan es, y por ahí no es un tema de ustedes, pero a lo mejor se puede hacer un poquito para poder facilitar las dificultades o los tiempos para hacer las denuncias. Porque se pide hacer denuncia y después a veces cuando uno va a hacer el trámite por distintas cuestiones se complican. ¿Podemos charlar un poquito de eso en el próximo bloque? Sí, bueno. Perfecto, será en el próximo bloque. Ahora nosotros nos vamos a ir, como todos los días a esta hora, a darnos una vuelta por Sandro Sánchez. Él despierta en el espacio del desayuno con las autoridades policiales de Tandil y la departamental. Y bueno, el tema que había quedado pendiente, Claudio, era vinculado con las denuncias y bueno, cómo agilizar todo lo que tiene que ver con la presentación de las mismas. A veces recibimos por allí mensajes que... Y bueno, nos ha pasado en lo personal también, cuando hemos tenido que hacer algún tipo de denuncia, que uno va y a veces, la verdad, no espera nada, es muy rápido, pero otras veces porque están ocupados, porque hay, no sé, solo una persona que a lo mejor salió a hacer una diligencia, como se dice, hay que esperar mucho. Y cuando, por ejemplo, hay que ampliar la denuncia habitualmente, no sé ahora si habrá cambiado algo, pero había que esperar al mismo efectivo que le había tomado la denuncia que a lo mejor está en las... Digamos, está en... De Franco. De Franco, ¿no? Porque trabajan, son 24 por 48. Entonces hay que esperar, uno por ahí tiene que salir del trabajo, pedir permiso una o dos veces. ¿Habrá alguna forma de agilizar eso? Yo sé que es el sistema que tiene la policía de la provincia, pero por ahí se, digamos, se proclama, hagan la denuncia, hagan la denuncia, y los tiempos para hacer la denuncia a veces se complican, ¿no? Sí, puede ser. No pasa solamente acá, pasa en todos lados. Pero bueno, son detalles que hay que ir puliendo, pero sí, lo vamos a diagramar. Obviamente, como dice usted, los oficiales trabajan 24 por 48, también tienen adicionales, también tienen una vida, entonces... Sí, tienen que llevar, no sé, cuestiones judiciales, no sé si es el término adecuado, pero va a ser entrega de... Sí, del IPP o del sumario. Sí, se va a agilizar porque dentro de las comisarías, de cualquier comisaría, hay una oficina de judiciales, que es la que llevan los sumarios y están a disposición de los oficiales de servicio, y lo que vamos a agilizar en todas las comisarías de Tandil y de la departamental, no estando ese oficial que tome la declaración o la ampliación de la denuncia, como hizo usted, el encargado de las oficinas de judiciales. Eso no va a haber ningún comiente. Bien, 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 bien. Sí, Rodolfo. Sí, también algún otro mensaje que llega por aquí tiene que ver justamente con estupefacientes en distintos lugares de la ciudad. Bueno, en este sentido, comentábamos fuera de micrófono, que hay muchas causas que se han iniciado por el área del narcotráfico y que en algún momento llegan a alguna resolución desde el punto de vista judicial, ¿no? Hay que darle su tiempo a la causa, a la investigación. Sí, sí, nosotros iniciamos las causas con llamados anónimos al 101. El 101 nos hace un informe. Nosotros hacemos las primeras actuaciones, las derivamos al juzgado del doctor Molinero, y el doctor Molinero a su vez trabaja en conjunto con narcotráfico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con la Policía Federal, que son los que van a trabajar la investigación, ¿no es cierto? Que en una investigación de droga no tiene menos de 5 o 6 meses de trabajo, ¿no es cierto? Para llegar a un allanamiento o la prevención de las personas, ¿no es cierto? Claro, hay veces que, bueno, uno desde afuera dice, pero es muy fácil probarlo, pero judicialmente hay que tener una serie de elementos, ¿no? Y sí, hay que tener muchas pruebas, filmaciones, fotografías, declaraciones, y todo eso lleva mucho tiempo, porque la gente también tiene mucho miedo de comprometerse, mucho miedo de ayudar a la investigación, ¿no es cierto? Entonces eso se complica un poco más, ahí lleva tiempo. Hay algunos mensajes que se los vamos a leer en privado a los titulares, tanto de la Jefatura Departamental como Distrital, para no avivar giles, como se dice habitualmente. Inclusive, algunos que hacen referencia, por ahí algunas comisarías en particular, se los vamos a leer por privado, tengan la seguridad que ellos van a tener conocimiento. Voy a leer este, que es un poco general. Buenos días y con respeto, que me merecen estas personas, yo me pregunto, ¿qué piensan hacer con la seguridad en las tunitas? Porque yo vivo en una cárcel, tuve que cerrar completamente mi casa, porque no puedo dormir por la noche. Dice, se meten a las 3 de la mañana, roban todo, le pasa a todos los vecinos lo mismo. Bueno, es una de las zonas calientes que tiene Tandil. ¿Ustedes están al tanto, van a implementar acciones nuevas? Mira, casualmente ayer le di dos efectivos a Carlito, de otras comisarías, para mandar a esa zona, y también tenemos la suerte ahora que tenemos gente del operativo Sol, que no tenemos mucho, pero bueno, hay que repartirlo por todo Tandil. Pero bueno, nos mandaron 50 efectivos, así que vamos a implementar más operativo en esa zona. Correcto. En el caso de las tunitas, en su momento, se implantó un destacamento en el lugar, o por lo menos una dependencia policial. ¿Usted es del criterio de seguir manteniendo un lugar físico, o sería más conveniente que esos efectivos estén caminando la calle, como se dice habitualmente? Yo creo que las dos cosas estarían bien, ¿no es cierto? El lugar físico, para que la persona también, la que vive ahí, tenga un lugar para ir rápidamente, y obviamente la gente en la calle sí o sí tiene que estar, el personal policial, ¿no es cierto? Exacto, a eso me refiero. Correcto. Ocurrió por ahí, habíamos recibido también de vecinos de las tunitas, decían, ¿para qué está...? La verdad que yo quiero, acá voy a hacer un poquito de autorreferencial. Yo al principio cuando lo pusieron dije, qué bueno, porque va a haber, Rodolfo nunca estuvo de acuerdo, porque él sostiene que tienen que estar en la calle. Ahora, pasó el tiempo, y los mismos vecinos, por mensajes o charlando con ellos, nos decían, ¿para qué está el destacamento? No podemos hacer denuncias, hay una o dos personas que por ahí podrían estar en la calle, y me fui inclinando más al pensamiento de Rodolfo. Y que en algún momento hasta incluso, bueno, era un motivo de conflicto, entre comillas, en el sentido que, bueno, era el blanco de la bronca de los vecinos, se había que proteger al destacamento y no a los vecinos, hay muchas oportunidades. Sí, o los mismos delincuentes que atacaban el destacamento en el lugar, tenían que acuartelarse adentro. Sí, sí, pasó... Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, convengamos que pusimos el destacamento en un lugar muy complicado, porque teníamos investigaciones de droga, y bueno, el destacamento ahí impedía ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una vez que logramos que eso cesara, bueno, se empezó a trabajar, y que hasta el día de hoy se está trabajando, porque por ahí la gente no sabe, pero nosotros tenemos por semana un promedio de dos o tres allanamientos en las Tunitas. Continuamente mucha gente es encauzada, que bueno, a la espera de que la justicia, ¿no es cierto? Y mucha gente ha quedado aprendida y detenida de las Tunitas. Correcto. Pero la mayoría son menores. Correcto. Entonces, eso tiene una complicación, ¿no es cierto? Y otro de los puntos también calientes en materia de seguridad aquí en Tandil es la zona de La Movediza, por aquí nos dicen, por favor, se pide más patrullaje por la noche en La Movediza, en el barrio La Movediza. Está bien. Bien, le leo algunos mensajes más, dice, acá en Basílico y Rosales hay un terreno donde desarman motos, la policía está cansada de sacar las motos. Dice, son todos menores, ¿qué se puede hacer? Bueno, en principio, cambiar las leyes porque con los menores ahí, digamos, la policía, y la verdad que lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? La policía va, hace su trabajo, a veces, esto corre por cuenta mía, pero a veces hasta se cansa la policía de hacer su trabajo, y en este caso, si son menores, la justicia tampoco puede hacer demasiado. Acá hay un tema que tiene que ver con la ley directamente. Sí. No hay mucha vuelta. Exactamente. Buenos días, hace más o menos un año y medio me robaron una moto nueva, entraron en un complejo, cortaron un tejido, hice la denuncia y nada, da mucha bronca, hice un sacrificio para poder comprarla. Seguramente este, bueno, a diario recibirán testimonio de esta magnitud de ustedes, ¿no? Hola, buenos días. Ah, perdón, este lo acaba de leer usted, Rolfo, mil disculpas. Este voy a leer. Buenos días, me encanta que estén los comisarios, el comisario mayor Iriar y Carlos Yañez, y que se hayan acordado de mencionar que la policía local trabaja muy bien en Tandil, y es muy cierto, dice, yo los he llamado y están al instante, yo amo a la policía, ya que tuve a mi esposo y tengo a mi nieto, hoy los felicito. Sé que cuesta trabajar con la delincuencia, pero de a poco todo se puede, dice Mari de Villa Italia. Bueno, qué lindos mensajes de apoyos también. Como, justamente, hablaban de la policía local, amplío la pregunta, ¿cómo trabajan con Protección Ciudadana? ¿Cómo trabajan con el municipio? Bueno, ahí Yañez debe ser el que más en relación está. No, la verdad es que nosotros tenemos muy buena relación con la municipalidad, tenemos un ex jefe nuestro que está en Protección Ciudadana, con el cual continuamente estamos hablando por teléfono, nos da mucho apoyo, ya sea lo logístico, en lo que son las cámaras de monitoreo, entonces no tenemos nada que decir muy bien. Y, bueno, con respecto a la policía local, la verdad, tenemos una de las mejores policías locales de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? La verdad que yo he visto, tengo compañeros de promoción que están en otra ciudad y cuando vienen acá por operativo o lo que sea, se quedan admirados de la policía local que tenemos. Ah, bueno, es bueno destacar. Bueno, yo que vengo de otra departamental que también tenía locales, en dos localidades, no nos podía creer cuando llegué a Tandil, que tenga semejante cantidad de efectivo y cómo trabajan. Bien. ¿Qué le llamó la atención? Que se involucren las cosas, la local de Tandil. En otras localidades no es lo mismo que pasa acá. También en alguna oportunidad se han escuchado críticas a la formación de las policías locales de otros puntos. ¿Cómo los observa usted en este sentido, teniendo justamente la referencia de otros lugares en los que ha estado? Es complicado el tema, porque bueno, ya saben lo que ha sucedido en Tandil. Lo que pasa es que los mismos jefes que son de la local, que fueron instructores de la local, son los mismos jefes que tienen los efectivos hoy en día, y no hay mucha cadena de mando, o sea, no hay jerarquía como en una comisaría. En la comisaría yo tengo un comisario, un subcomisario, un principal, un inspector, hay mucha jerarquía. En la local solamente hay todos los oficiales de policía y el comisario. Yo creo que faltaría más jerarquía dentro de todas las locales, no solamente de Tandil, de todas las locales, para que sea más fluido también el trato, porque si no siempre chocan con el comisario, siempre con el comisario. No hay alguien en el medio. Claro, lo que menciona es que una sola persona no puede estar atendiendo las distintas realidades, que por cierto son muchas, las particularidades que hemos tenido, las desgracias que hemos tenido aquí en la ciudad de Tandil. Es una apreciación que nosotros no habíamos hecho, ¿no? Digamos, un comisario para atender a, no recuerdo cuántos son. Doscientos cuarenta, no recuerdo mal, me he pasado ese número de dos cuarenta. Sí, es un tema interesante. Yo no digo que haya treinta personas, pero por lo menos cinco o seis tiene que haber de distintas jerarquías para que, como hacemos nosotros en las comisarías, como hace la DEI, como hace Narco, como hace cualquiera... Para estar más atentos a las particularidades de cada efectivo. Exacto. El comisario es el cabezadero, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo están las condiciones edilicias? Por acá alguien nos habla de mejorar las condiciones edilicias, el mobiliario en la primera para mejorar, para que el personal trabaje mejor, dicen. ¿Cómo están en líneas generales, como ha observado justamente este tema? Pero esto es general de provincia, ¿no? La provincia. No es Tandile. Hay comisarías que están medianamente bien, hay comisarías... Lo que pasa es que los costos hoy en día son terribles para hablar de una comisaría, son muy grandes las comisarías. La primera es grandísima, tiene abajo, arriba, a fondo. Es terrible el gasto que hay que hacerle. Edificios antiguos, ¿no es cierto? Sí, claro. No sé, ustedes saben más, pero tienen más de 100 años la comisaría primera. Exactamente. Sí, sí, sí. Y en lo que tiene que ver con los móviles, bueno, hay algunos que están bien, hay otros que, bueno, dejan bastante que desear. También a nivel provincia. También a nivel provincia. Pero sí, tenemos camionetas nuevas, han traído Rancher nuevas, hay Oroch nuevas, pero bueno, también Boyac nuevos, que yo tengo uno también. El tema es que andan muchos, andan todo el día. La municipalidad nos provee, gracias a Dios, David Tifner, que nos provee todo lo que le pedimos, lo volvemos locos por David, pero todo lo que le pedimos y está a su alcance nos provee. Pero bueno, es complicado. Lo que pasa es que un móvil es como un auto particular, son 100, 150.000, 200.000 kilómetros, y hay que cambiarlos. Y manejado por, no siempre, con la misma persona. Por 3, 4, 5 personas cada móvil, y cada uno maneja a su estilo, ¿no es cierto? Por eso se van rompiendo, se van emparchando, como se dice en la jerga policial, pero es complicado el tema de movilidad, como también la forma en la parte derecha, como decía usted. Bien, Roberto. Bueno, no solo, por si queda algo, los mensajes que no leímos al aire, justamente por las cuestiones que mencionábamos recién, se las vamos a leer ahora fuera de aire, a los comisarios, como decíamos, para no avivar giles. Bien. Gracias por esta primera presencia aquí en Tandil Despierta, en el desayuno, y bueno, por supuesto, estamos a disposición y vamos a estar convocándolos en otras oportunidades. Muy amables, ¿eh? Bueno, a ustedes. El comisario mayor Pablo Iriar, jefe departamental de policía, y el comisario Carlos Yañez, jefe distrital. Muy bien, y vamos a...